¡Buenos cumpleaños! ¡La chica sin desayas! ¡Saldete a buscarlo! ¡Yo la hice! ¡Y la mano pa' arriba! ¡Y la palmas! ¡Desele! ¡Y la mano pa' arriba! ¡Yo la hice! ¡Cinoche! 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 ¡Salud! ¡La sin desayas de Juan Hugo! ¡Cinoche! ¡Puc! Dime, dime, ¿quién, quién, quién piso cambiar? Yo pregunto, ¿dónde la canción es enamorada? ¿Sabes cómo cantan las mujeres? Ya tú eres la misma, ya no eres igual. Y la gente de Cochabarta te dio tu salud. Dime cómo esa mujer, ¿quién, quién piso cambiar? No eres la mujer de salud. Ya no eres la misma, ya no eres igual. Y la gente de Cochabarta te dio tu salud. Y la gente de Cochabarta te dio tu salud. Y la gente de Cochabarta te dio tu salud. El amor no se compra. Dime tú, algún día nos pagarás. Feliz cumpleaños, señor. Tu salud es mi desayuno. Como dice él, no está en mi vida. El amor no se compra. No está en mi vida. No está en mi vida, no estás. are en mi vida. Y la gente de Cochabarta te dio tu salud. Dime qué, qué, ¿quién piso de acá? Seguramente el paladero, el mechero, el zapatero Ya no eres la misma, ya no iré sin más Y cantamos todos, ¿eh? Y no eres la misma, ya no iré sin más Aquí empiezo a cambiar Las sufridas, con imágenes sanas Ya no eres la misma, ya no iré sin más Eres interesada, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día no pagarás Pero por el aire lavarás Eres interesada, te gusta el dinero El amor no se compra, algún día no pagarás Y las manos arriba, y los bolsos arriba Y las bolsas arriba, y las bolsas arriba Y las bolsas arriba, y las bolsas arriba, y las bolsas arriba Y las bolsas arriba, al aire lavarás ¡Qué desesinos, asolidados, interesadas! Asi interesadas de Cochabanga, la gente de Guanuco La gente bonita de Wally para Venecio Oiga, Venecio, ¡salud! ¡Vamos! 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 Sigan bailando así, así 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 Palmas arriba que suene La palmas arriba que suene La palmas arriba que suene Y donde está la cocina, no sale de salud Y arriba las cervezas arriba, arriba las cervezas arriba La gente de Cochamarca, 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 Cochamarca Y arriba las mujeres arriba, arriba las mujeres arriba Arriba las mujeres arriba, y acá con la mujer y con mi foco Dame nomás, dame nomás, un pedacito de tu corazón Que yo te daré, que yo te daré, el pedacito de mi corazón Dame nomás, dame nomás, un pedacito de tu corazón Que yo te daré, que yo te daré, el pedacito de mi corazón Dame nomás, dame nomás, un pedacito de tu corazón Que yo te daré, que yo te daré, el pedacito de mi corazón Dame nomás, dame nomás, dame nomás, un pedacito de tu corazón Que yo te daré, el pedacito de mi corazón Y la familia, la familia, la familia, ¿dónde estás? ¿Dónde estás mujeres? ¿Dónde estás mujeres? ¿Dónde estás mujeres? ¿Dónde está la familia Bedoya? Arriba la marita de la familia Bedoya La familia Bedoya La familia Bedoya La familia Bedoya Arriba la marita de la marita de vos Arriba la mujer es arriba Arriba la mujer es arriba Arriba la mujer es arriba Y ahora nos damos y vamos Y ahí te voy a enseñar Te voy a enseñar Lo que es el amor Cuando no puedes, cuando no Sin más, sin más Me vas a tener un buen dolor Te voy a enseñar, te voy a enseñar Lo que es el amor Cuando no puedes, cuando no Sin más, sin más Me vas a pedir Y ahora Y ahora Si no lo puedas Te voy a enseñar 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 Lo que es el amor Cuando no puedes, cuando no puedes, cuando no puedes Sin más, sin más Sin más, sin más Me vas a pedir Te voy a enseñar Te voy a enseñar Lo que es el amor Cuando no puedes, cuando no puedes, cuando no puedes Sin más, sin más Me vas a decir Y ahora Y ahora Ya por no puedes Te voy a enseñar Y ahora No puedes Te voy a enseñar No puedes Y zaka ¿Deelfín? ¿De sano chainsawno? Música Y sí, y amor Y amor